Proyecto Electricidad Centro Educacional Clara Solovera, San Bernardo. Chile tiene la segunda radiación solar más alta del mundo. Sin embargo, hoy sólo el 7% de la energía eléctrica del país se genera con este recurso. Si bien la política de energía pretende alcanzar en el 2050 el 70% de generación con energías renovables, lo cierto es que su uso es una necesidad actual para hacer de la tierra un lugar sostenible. La utilización de este tipo de energía permitirá satisfacer la demanda empleando recursos locales sin contaminar y requiere de una transformación de carácter tecnológico, de los procesos, productos y estilos de vida. El mundo está enfocado hacia la energía renovable. Cuando a Bill Gates se le preguntó, bueno, ¿qué carrera estudiaría él? Si hubiera sido joven, digamos, hubiera tenido que empezar a estudiar. Y una de las tres carreras que mencionó fue la de la energía renovable. La verdad que el sol es gratis y ofrece múltiples beneficios. Trata de captar los fotones del sol y hacerlo incidir en un panel fotovoltaico y de producir energía eléctrica. La energía fotovoltaica va a ser en el futuro una muy importante parte para la matriz energética de Chile porque Chile está casi predestinado para la energía solar. Sabemos que Chile tiene una alta radiación solar y por eso muchas personas tienden a cambiarse a este tipo de energía renovable. El Centro Educacional Clara Solovera ha formado técnicos en electricidad reconocidos por su buena preparación en las áreas tradicionales de la especialidad. Ahora, como parte de un proyecto mayor que propone cambiar la matriz energética en San Bernardo, ha iniciado la formación de técnicos capaces de diseñar, implementar y mantener instalaciones fotovoltaicas y eólicas que transformarán la forma de producir energía eléctrica. La demanda por este tipo de técnicos y la falta de ellos es una realidad en el país. En materia de paneles solares teníamos que también sostener que esto tiene una mantención. Y que técnicamente no hay nadie preparado. Así que yo creo que es abrir una puerta a un sistema que obviamente va a ir creciendo. Y queríamos ser los exploradores, queríamos tener un programa piloto y ir modificando las mallas curriculares. Y esta fue la idea que se ha hecho realidad en este colegio que tanto queremos. Nuestro establecimiento educacional Clara Solovera es vanguardista, tiene muy buenos profesores, los chiquillos están súper comprometidos. Así que yo creo que vamos a marcar un hito. La nueva malla curricular apunta al desarrollo de un pensamiento matemático aplicado en nuestros estudiantes para que sean capaces de resolver los continuos problemas que implica esta profunda transformación. El aprendizaje será en todos los niveles y transversal a todas las asignaturas. Este cambio que vamos a tener con el proyecto va a ser un cambio muy bueno, porque antes éramos instaladores básicos y ahora vamos a especializarnos en energía renovable, energía limpia. Y va a ser un buen cambio para Chile. La educación ha mejorado bastante con respecto a otros años. Lo más primordial ha sido la matemática y el inglés. Estamos hablando de incursionar en una área que es nueva, que tiene mucha demanda, donde hay una escasez gigantesca de técnicos, o sea, sobre más de 6.000 técnicos se requieren. Y ha despertado el interés de muchas otras instituciones en colaborar con nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de ofrecer una alternativa académica y formativa con mucha sustentabilidad, con mucha proyección, y que permite efectivamente a la educación técnico-profesional cumplir con su misión, que es la de romper con la brecha social. La primera alteración del paisaje provocada por el proyecto en el centro educacional ocurrió gracias al levantamiento de una zona de simulación en un sector antes poco utilizado. Se levantó la estructura que permite a los estudiantes enfrentarse a condiciones reales para la instalación y mantención de paneles fotovoltaicos, pero con la seguridad de estar a pocos metros de altura. También se instalaron paneles solares en el techo del edificio. En principio servirían solo para que los estudiantes practicaran, pero ahora no se descarta usarlos para generar energía útil al establecimiento. Queremos también ser los líderes en este tipo de energía, ya que seríamos los primeros que estaríamos trabajando formalmente este tipo de energía que es energía renovable. Acorde al contexto económico, industrial también que está desarrollando en Chile, tiene un gran potencial todo lo que se está haciendo, lo que se va a continuar haciendo en el futuro también. La empresa chileno-alemana Flux Solar, especialista en proyectos de energías renovables y eficiencia energética, ha estado acompañando todo el proceso. El centro educacional adquirió un laboratorio fotovoltaico para el proyecto a esta compañía, la que además aportó equipamiento adicional, tanto para la infraestructura como para el uso de estudiantes, a quienes también ofrece práctica profesional. Las posibilidades de futuro se enriquecen con la articulación con instituciones de educación superior, que tienen continuidad con la especialidad como INACAD, DUOC e Instituto del Medio Ambiente, y con empresas que demandarían técnicos con el perfil de nuestros futuros egresados, como CGE, Molimet y la propia Flux Solar. Ya finalizamos el 2017 con paneles solar instalados en nuestras propias dependencias por nuestros propios estudiantes, y ya con certeza, ya con una cohorte completa, 2018 y 2019. Pero lo más importante de un país es la energía, y tener técnicos capaces de diseñar, o sea, reitero, de implementar y sobre todo mantener, va a poder resolver, tener la mano de obra, ¿cierto?, la gente que va a permitir resolver estos problemas de energía del país. Este proyecto es un proyecto necesario, en donde los recursos naturales hay que utilizarlos de buena forma, y en el cual el colegio se está enfocando a eso. La comuna de San Bernardo quiere hacer una comuna verde, con sello verde, entonces nosotros estamos aportando a eso. Este cambio en nuestra educación nos ayudará a tener mejores y mayores oportunidades de trabajo, especialmente a mí, que soy mujer, ya que somos pocas las que nos involucramos en el área de electricidad, que ahora va a ser Energías Renovables. Esto me ayuda a tener una oferta de trabajo más amplia, y también a tener nuevas y más oportunidades en el mundo laboral. Es el convencimiento de que la vinculación entre estos tres actores asegura inserción laboral y continuidad de estudios para jóvenes de todos los sectores, especialmente los más vulnerables, y que este tipo de educación es una verdadera oportunidad de desarrollo territorial, lo que nos motiva a seguir por esta senda de trabajo y esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!